Si tú no estás aquí, me quema el aire No quiero andar así Si tú no estás, la gente se hace nada Si tú no estás aquí, no sé Que me abro, salvo amándote Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no me entendió Porque te vas No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, me falta el sueño No quiero estar sin ti 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 Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no me entendés Porque te vas Te derramaré mis sueños Si algún día toque mejor Lo más grande se hará Lo más pequeño No quiero estar sin ti 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 Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no me entendés Te dero ¡Suscríbete!